Mamá, ¿por qué colgaste de esa manera? Ay, mamacita, no sé qué tengo en la cabeza. Olvidé que esta señora ya me había apagado, no te preocupes. Esa señora sabía mi nombre. Bueno, hay muchas personas que me conocen, que saben de ti. Pero reconoció mi voz inmediatamente, parecía sorprendida. Bueno, yo siempre hablo de ti, le dije lo que pasaste y se debe haber sorprendido de escucharte. ¿Es tu amiga? Bueno, tanto como amiga, no. Es una vieja conocida. Debí despedirme educadamente y colgar. Ay, mi amorcito, tú no te preocupes. Lo que pasa es que me dio muchísima vergüenza olvidar que me había apagado. Yo le hablo después y me disculpo. Bueno, ya, no sabré más, te voy a preparar el arroz.